Santa Lucía, Fundación 11, Ford e Iberdrola, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. Bienvenidos a Paralímpicos. Los campeonatos del mundo de triatlón que se disputaron en Chicago van a ocupar parte del protagonismo de nuestro espacio de hoy. Pero naturalmente os vamos a ofrecer mucho más porque este es el programa del deporte de alto nivel para personas con discapacidad. Los cuatro largos años del ciclo paralímpico de Río 2016 han sido testigos de un incremento constante de la presencia del triatlón español en el concierto internacional. Especialmente en esta última temporada en la que nuestros deportistas han brillado en todas las pruebas de la Copa del Mundo y especialmente en los grandes campeonatos. Porque si en julio se trajeron un oro, una plata y dos bronces de los europeos de Ginebra, ahora han sido una plata y un bronce los conquistados en los campeonatos del mundo que tuvieron lugar en Chicago. La verdad es que el resultado mundial ha sido muy positivo. Llevo realmente solo dos años dentro del mundo del paratialón, así que no podía estar más contento. Este ha sido un año muy bueno y esperemos que el año siguiente sea aún mejor. Alejandro Sánchez ha confirmado ser el triatleta español en mejor forma. En Ginebra ganó con autoridad el título europeo y en Chicago se proclamó subcampeón del mundo en la clase PT3, la de los deportistas con discapacidad física intermedia. El salmantino lideró la prueba en el agua y sobre la bicicleta, pero en la carrera a pie tuvo que ceder ante el austríaco Oliver Dreyer. Otro español, Daniel Molina, marchó durante mucho tiempo en segunda posición, aunque finalmente ocupó la quinta plaza. La otra medalla española la conquistó otra grande del triatlón español, la deportista con discapacidad visual Susana Rodríguez, acompañada de su guía Mayalen Noriega. En los campeonatos de Europa se llevaron la amarga medalla de chocolate del cuarto puesto, pero en los mundiales amarraron un dulce bronce llegando a meta solo por detrás de la australiana Katie Kelly y la británica Alison Patrick, que serán sin duda sus dos grandes rivales en los Juegos de Río. Ha sido un año muy duro, con muchas pruebas, hemos entrenado para llegar aquí lo mejor posible, así que la verdad es que podemos estar contentas con este resultado, ahora unas pocas vacaciones y a seguir trabajando para seguir mejor cada vez. El resto de los españoles presentes en Chicago confirmaron que siempre están entre los primeros luchando por las medallas. Jairo Ruiz llegó en cuarto lugar en PT4, mientras Daniel Jambri y su guía Jonathan Galán fueron quintos en PT5. En esa misma posición acabó Eva Moral en PT1, la categoría para triatletas en silla de ruedas, mientras que Raquel Mateo fue sexta en PT2, en la que compiten los que presentan discapacidad física más severa. Los mundiales de Chicago solo daban plaza directa en Río a los campeones de cada categoría, por lo que España no consiguió ninguna. Sin embargo, estos buenos resultados han mejorado las posiciones de los nuestros en el ranking internacional que determinará en junio de 2016 los seis deportistas por categoría que alcanzarán el honor de competir en el estreno del triatlón en unos Juegos Paralímpicos. El día anterior a los mundiales de triatlón se disputaron también en Chicago los de acuatlón. Daniel Molina se llevó el oro en PT3 y la pareja Daniel Jambri Galán en PT5. Las dos platas fueron para las parejas Catalá Bravo y Rodríguez Noriega. El vigente campeón del mundo de maratón, Abderramán Haidt, y la campeona mundial de natación, Saré Gascón, han sido reconocidos con la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. El catalán nacido en Marruecos alcanzó el título mundial en abril en Londres, acompañado de más de una sensacional plusmarca universal. Además, posee dos platas y un bronce paralímpicos obtenidos en los Juegos de Pekín 2008 y Londres 2012. La barcelonesa de 22 años logró un oro y una plata en los mundiales de julio en Glasgow. Cuenta además con dos medallas de plata y una de bronce en Pekín y Londres. Nueve medallas, dos oros, dos platas y dos bronces, conquistaron los ciclistas españoles en la última prueba de la Copa del Mundo disputada en Sudáfrica. Maurice Escar se llevó una plata en ruta y una plata en contrarreloj. Eduardo Santas, una plata y un bronce. Y Juanjo Méndez, una plata. Los corredores con discapacidad visual, acompañados de sus pilotos, lograron el resto. Carlos González y Noel Martín, oro y bronce. Ávila Font, plata. Y el tándem femenino Benítez Gómez, un bronce. Los campeonatos de Europa de vela paralímpica disputados en Valencia finalizaron con un gran éxito organizativo y deportivo. En la clase 2.4 MR se impuso el francés Damien Seguin, con Arturo Montes como el mejor de los españoles en séptima posición. Antonio Maestre terminó octavo y Rafael Andarias noveno. En Sput 18 venció la pareja holandesa Ramanad, mientras que los españoles Sergio Roch y Violeta del Reino finalizaron en el quinto puesto. La vela es uno de los deportes en los que se ha hecho mayor esfuerzo de adaptación para que pueda ser accesible a todas las personas con discapacidad. Pueden navegar amputados, personas con discapacidad visual, con parálisis cerebral o en silla de ruedas. En los Juegos Paralímpicos existe un sistema de clasificación que permite equiparar a deportistas con diferente discapacidad. En Río 2016 habrá tres tipos diferentes de embarcaciones, una individual, la 2.4 MR, otra con dos tripulantes, al menos uno de los cuales ha de ser una mujer, la Scut 18 y la Sonar, con tres regatistas, al menos uno con discapacidad visual. La 2.4 MR es una embarcación monocasco de poco más de 4 metros de eslora y es la más usada por los regatistas con discapacidad en todo el mundo. La gobierna un solo tripulante, hombres y mujeres compiten juntos. Hola, me llamo Antonio Maester Hernández, soy de Cartagena y compito en la clase 2.4 MR. El 2.4 es un barco de escala Copa América 4 a 1, son 4 metros de largo y cala en torno a 1,2 metros. El barco pesa en torno a 255 kilos con 170 de plomo. Tenemos tres foques y dos mayores por regata, normalmente un foque medio, ligero y pesado y una mayor más o menos media ligera y media pesada. El Scut 18 es un barco monocasco de 5 metros y medio de eslora. Es manejado por dos tripulantes, uno de los cuales al menos ha de ser una mujer. Su característica más llamativa es la tercera vela o spinnaker, que le permite navegar a gran velocidad con viento de popa. Soy Sergi Roch y soy patrón del Scut 18 y de la Federación de España y ella es mi tripulante, Violeta del Reino, que se encarga del foque, el SPI y la mayor. Son 6 metros 10 de eslora, tiene un mástil de carbono, tiene una mayor bastante grande que lleva sables. Entonces, lo que hace es que la vela sea más recta. El foque, pues el foque es como un foque, no es malicorriente, pero que pesa menos, podríamos decir. Y después está el SPI, que lo usamos o de ir de través o de popa. La clase Sonar es casi un minicrucero con sus 8 metros de eslora. Su tripulación está compuesta por tres deportistas que deben combinar la rapidez y la estrategia con el trabajo de equipo. Es la única clase en la que pueden participar regatistas con discapacidad visual. Soy Paco Llobet, soy el patrón de la embarcación Sonar. Esta es la embarcación paralímpica de tres tripulantes. Y aquí a mi cierra tengo a mis tripulantes, que son Javier Pérez y Héctor Álvarez. Es una embarcación de unos 6 metros de eslora y esta embarcación se caracteriza porque entre los tres tripulantes tenemos que tener un grado de minusvalía como se hace en otros deportes, como en el deporte del básquet. En nuestro caso tenemos un deficiente visual, yo con una deficiencia motora inferior y Héctor que lleva la deficiencia motora en el tren superior. Aunque ya desde los años 80 compiten en vela personas con discapacidad, este deporte apareció por primera vez en los Juegos de Atlanta 96, aunque solo como exhibición. Fue en Sydney 2000 donde se incorporó al programa y allí ha permanecido desde entonces. Lo ha ganado todo. Con solo 16 años conquistó el oro individual en los Juegos de Sydney 2000 y luego mantuvo su alto nivel con un bronce en Pekín 2008 y dos platas en Londres 2012. Ha sido también campeón del mundo y en los últimos años se ha encaramado al primer puesto de la lista mundial y aún quiere más, por ejemplo, en los Juegos del Próximo Año. Álvaro Valera es hoy protagonista de nuestra sección Camino a Río. Hola a todos, soy Álvaro Valera, miembro de la selección española de tenis de mesa y campeón del mundo en Pekín 2014. En tenis de mesa el sistema de clasificación para los Juegos de Río 2016 es por sistema de ranking. Es decir, los 12 primeros de cada categoría tendrían acceso a disputar los Juegos Paralímpicos. En mi caso la clasificación para Río 2016 va por muy buen camino, dado que en el último ranking publicado por la Federación Internacional estoy el número uno del mundo. Y por tanto lo tengo casi hecho porque muy mal se tendrían que dar las cosas para que de aquí a diciembre baje 10 puestos en el ranking. Y además tengo la oportunidad de luchar por quedar campeón de Europa dentro de varias semanas en Dinamarca. Por tanto quedando campeón de Europa tendría clasificación directa para los Juegos de Río. Pues de cara a estos Juegos de Río 2016 la selección de tenis de mesa va con muy buenas perspectivas. De hecho estamos muy cerca de debatir el número histórico de participantes clasificados. Así que vamos con muy buenas sensaciones y tenemos como objetivo superar las tres medallas de Londres 2012. Y por supuesto conquistar la medalla de oro que se nos viene resistiendo desde Sydney 2000. La finalización del circuito Iberdrola de Vela Paralímpica, que desde la primavera hasta el otoño ha recorrido diversas localidades costeras, será el tema central de nuestro próximo espacio. También os enseñaremos cómo es el tenis de mesa paralímpico y el ciclista Alfonso Cabello será el protagonista de Camino a Río. Todo eso y mucho más muy pronto en Paralímpicos. Santa Lucía Fundación 11 For E Iberdrola, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos. E Iberdrola, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.